... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Nos encontramos de nuevo por esta unión de las ondas hercianas y continuamos presentando aspectos de los escritos de Pedro Nicolás Tablante Garrido En la obra que ya hemos citado la más extensa que tengo yo Tálicas en los Nuevos Testamentos de Torres Amad y Reina y Valera publicada en Venezuela en 1950 después del saludo de su cora legionario el sacerdote católico romano español el doctor Manuel Garrido Aldama nuestro autor explica el interés que ha tenido en un tema como ya se apuntaba antes por Garrido Aldama poco corriente que no ha tenido demasiados continuadores y él explica así por qué ha dedicado incontables horas en hacer esa comparación dice vivamente interesado en los estudios bíblicos me propuse formar una colección de Biblias y he logrado desde hace unos años a esta fecha reunir unos cuantos ejemplares de varias versiones y diferentes ediciones hechas tanto por autores católicos como también por protestantes esta colección y además obras relacionadas con la Biblia dedicadas a ellas me ha permitido hacer estudios comparativos de versiones de la escritura trabajo que una vez iniciado tanto absorbe y atrae que es del todo imposible abandonar en este estudio se progresa como se profundizan las aguas de la profecía que alcanzan hasta los tobillos en los primeros mil codos luego hasta la rodilla los lomos y al adentrarse hasta los cuatro mil codos las aguas tanto han crecido ya que es necesario echarse a nadar sigue explicando que las consideraciones ya hechas me impulsaron a emprender también el trabajo que ahora publico es mi propósito mostrar las palabras y frases intercaladas en el texto del Nuevo Testamento traducción de un fraile y un monje ambos españoles que abrazaron el evangelio en los tiempos de la reforma y quienes con su obra prestaron a Dios y a los hombres de habla castellana servicios nunca igualados la versión reina valera de la biblia ha circulado por todos los países en donde se habla la lengua de castilla y su influencia se ha extendido a millones y millones de almas además ha sido consultada por traductores de otras versiones entre ellas con toda probabilidad o más bien seguridad la inglesa King Jane o versión autorizada los mismos obispos españoles el cío de San Miguel Torres de Amaz no dejaron de consultarla y la citan o apoyan en ella varias veces se oye decir nos lo han dicho varios en múltiples ocasiones y lo hemos visto escrito con mucha frecuencia que la biblia ha sido adulterada falsificada y mutilada por los reformadores y por quienes los hemos seguido pienso que el presente estudio contribuye también a evidenciar la naturaleza de esa especie calumniosa mi intento es mostrar que los traductores portales españoles de la biblia recurrieron a itálicas en cantidad considerablemente menor al trabajar su versión del nuevo testamento que las empleadas por el correspondiente autor católico que tradujo el nuevo testamento más generalizado en el mundo de habla castellana e igual cosa podemos afirmar respecto al antiguo testamento lo cual es fácil comprobar por medio de un simple cotejo este hecho pone manifiesto la mayor fidelidad de la traducción a los originales y también según la opinión de los peritos de la materia mucha mayor habilidad del autor a favor de las traducciones protestantes cosa que repetimos no para avivar una vanagloria sino más bien para desvanecer los prejuicios de contrarios y robustecer la confianza de nuestros hermanos en la obra que tienen en sus manos diariamente para leerla en sus hogares y en los servicios devocional doy sendos cuadros preparados con bastante cuidado de las itálicas en el nuevo testamento de Torres Amad y en el de Casiodoro de Reina Escipiana Valera para la elaboración del primer cuadro tuve a la mano la sagrada escritura traducida de la Vulgata Latina aclarando el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales hebreo y griego e ilustrada con varias notas sacadas a los santos padres y expositores sagrados por don Félix Torres Amad obispo de Astorga prelado doméstico de su santidad y asistente al sacro solio pontificio del consejo de su majestad etcétera etcétera y publicada en este caso en París en dos tomos en 1877 la otra pieza en nuestra investigación claro como queda dicho es la versión de Casiodoro de Reina revisada por Cipirano de Valera y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego con referencia de una edición en Nueva York por la Sociedad Bíblica Americana en 1935 aunque el ejemplar fue impreso en Gran Bretaña nuestro autor concluye en esta explicación diciendo acompaña a la publicación de este volumen mi sincero anhelo de que pueda ser en realidad útil al lector y al mismo tiempo que expresa este anhelo elevo una ferviente plegaria al Señor para que él añada su bendición a la lectura bíblica que día tras día practican mis hermanos en la fe quisiera Dios por medio de esta publicación excitar a muchos miembros de nuestras iglesias a una mayor asiduidad en la lectura y meditación de las sagradas escrituras para beneficio directo de sus almas y para honra y gloria de nuestro bendito salvador y redentor el Señor Jesucristo si ello se realiza mi satisfacción será inmensa este texto está firmado en Mérida Venezuela el 6 de febrero de 1947 no podemos reproducir aquí esos cuadros pero no hacen sino documentar lo que él el autor el investigador ha introducido Torres Amaz es verdad que traduce después de Cío es la segunda traducción al castellano de los católicos romanos como la primera la de Cío traducida desde la vulgata latina la traducción de Jerónimo allí en Belén él en esas 200 páginas de la obra anteriormente citada y dedicado al contraste entre la traducción Amaz y la reina valera posteriormente siguió trabajando y publicando ahora un estudio de la Biblia del Oso en la versión del Padre Cío de San Miguel y que vio la luz pública en la biblioteca bíblica Pere Ana de Mérida Venezuela en 1956 el trabajo se inicia con este texto la Biblia del Oso y la traducción del Padre Felipe el Cío de San Miguel son las dos versiones integrales de la Sagrada Escritura en castellano impresas antes de cualquier otro con anterioridad a las mismas fueron dadas a la estampa varias traducciones parciales como también otras fueron hechas y quedaron inéditas y así permanecen todavía cada una tiene sus características que las distinguen entre sí poseen a sí mismo elementos comunes y por una circunstancia la prioridad de la Biblia del Oso en la del Padre Cío fueron incorporados elementos de su antecesora a continuación hace un bosquejo histórico de cada una de estas versiones en las fechas que ya hemos comentado donde destaca la particularidad del desarrollo histórico donde aborda los elementos comunes también ha investigado sobre las características propias de cada una el punto D que es el elemento que más ha movido la anterior investigación más amplia y esta más corta es elementos de la traducción de Casiodoro de Reina en la versión de Cío nos ocuparemos primero en la ordenación de las menciones de Casiodoro de Reina e inclusión genérica de su versión en la disertación preliminar escrita por el Padre Cío y segundo en las citas de aquel contenidas en las notas de la traducción e inclusión que aquí sería difícil y desde luego imposible de incluso resumir lo que sí como él comenta en este nuevo trabajo suyo dice es sorprendente que el Padre Cío siguiera a los Jerónimos convertidos en herejes Reina y Valera como maestros y guías para la traducción otra parte los autores de las versiones de los manuscritos bíblicos escurialenses fueron en su mayor parte cuando no en su totalidad judíos los otros maestros y guías pues la primera versión católica de la Biblia en castellano y no será infundada la sospecha de que albigenses y valdenses sean los autores de alguna traducción contenida en aquellos valiosos manuscritos en la página 13 de este trabajo sobre la comparación de los textos de Cío y Reina Valera en la página 13 se ocupa de citas de la Biblia del oso colocadas por el Padre Cío de San Miguel en notas a su versión consideraremos enseguida unos cuantos casos provenientes de diversos libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento sólo nos da tiempo para anunciar los libros bíblicos y sus capítulos donde están estas citas Génesis 2 23 Génesis 24 22 Génesis 30 35 Génesis 36 15 Génesis 42 9 Éxodo 12 7 Levítico 6 28 Deuteronomio 20 19 Josué 2 6 Josué 7 21 Segundo Samuel 11 3 Isaías 3 18 al 23 La cita más larga de la Biblia del oso que hace el Padre Cío para las notas en la traducción suya contiene los versículos 18 al 23 del capítulo 3 del profeta Isaías Aquí el pasaje según las dos versiones y también cómo lo tradujeron los autores de la ferrariense la de 1553 de los judíos y conforme aparece en el manuscrito 6 escuyalense citado por el Cío en aquella nota es interesante cosa que no podemos dar en detalle pero sigue mostrando las citas ahora de Isaías 13 8 Isaías 36 3 Jeremías 25 23 Sofonías 2 14 y como ya apuntaba también se encuentran citas de la Biblia del oso en el Nuevo Testamento de Reina y Valera ese es el caso de Mateo 5 17 el evangelista antes había sido publicano recoge palabras de Jesús con que este declaró uno de los propósitos de su ministerio terrenal no penséis que yo vine a destruir la ley o los profetas no vine a destruir sino a cumplir Estío coloca en una nota el significado literal de la acción que ha expresado con el verbo destruir por ejemplo desatar que es el verbo que empleó reina y no hay indicación de este modo de traducción en aquella nota el mismo reina por su parte comenta en el margen el verbo desatar así o anular la ley de Dios es vínculo que obliga a todo hombre quiere decir mi evangelio no es licencia carnal más cumplidamente de la ley también nos reproduce una cita en segunda de corintios 12 7 el apóstol Pablo hace aquí una confesión extraordinaria como ha sido favorecido con altísimas revelaciones de Dios para que la grandeza de estas no lo hagan orgullecer manuscrito escurialense escribe que me ha sido dejado un aguijón de mi carne el ángel de Satanás que me abofeteé Casiodoro emplea por esta inflexión apescozoné que cita el padre Cío y se conserva en la edición revisada por Cipriano de Valera por aguijón de mi carne entiende los comentaristas que San Pablo parecía hostalmía purulenta gran dolor de cabeza dolencia diferente o que estuvo sometido a una tentación impetuosa muchos quieren ver una comprobación de la hostalmía en Gálatas 6.11 las grandes letras que escribo termina su estudio diciendo y así nos despedimos no dejaremos sin mencionar los frecuentes casos en el que el padre Cío quien sigue la vulgata latina coloca una nota para dar la traducción directa del original y son idénticos por texto y significado esa versión en nota de pie de página y traducción dejada por Casiodoro de Reina he aquí unos 23 ejemplos tomados todos de 11 libros del antiguo testamento agradecemos la vida el trabajo abundante inmenso que hizo nuestro autor Pedro Nicolás Tablante Garrido que hemos traído a estas estas máquinas que nos permiten comunicar tanto las ondas ancianas como internet para que los venezolanos conozcan y agradezcan a su ilustre paisano el trabajo y los demás que hemos aprendido tanto de esta versión reina y valera de cualquier lugar del mundo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios y gloria y gloria y gloria